¿Te has preguntado alguna vez por qué Colombia necesita más ingenieros? Colombia es un país jugado en la esquina noroccidental del continente sudamericano. Tiene un clima tropical que le garantiza la existencia de diversos ecosistemas. Tiene un territorio que aproximadamente alcanza 1.141.748 km2 y una posición estratégica, comercial y turística al tener acceso directo a los océanos Atlántico y Pacífico. Y además posee gran riqueza en fauna y flora. Sin embargo, Colombia a lo largo de toda su historia ha afrontado enormes problemas de carácter social. Problemas como el desempleo, la desigualdad, la pobreza, el trabajo infantil, la violencia y el narcotráfico. Estos problemas han logrado que nos cataloguemos a nivel mundial como uno de los principales países en violación de derechos humanos. Ahora bien, en materia de desarrollo económico, Colombia se encarga de tres actividades económicas fundamentales. Estas actividades son primaria, secundaria y terciaria. La actividad primaria se enfoca en la extracción de recursos naturales, como la explotación forestal, la minería o la explotación petrolera, entre muchas otras. En la actualidad, la minería se ha convertido en una gran polémica a nivel nacional, puesto que con dichas prácticas se causan grave daño a los suelos, volviéndolos prácticamente infértiles. Y se contaminan muchas fuentes de agua potable, sin mencionar las precarias condiciones de seguridad de las personas que trabajan en las minas. Y los bajos salarios pagados a estas personas por desempeñar este tipo de labores. Estos productos son extraídos con la penalidad de su eventual transformación y procesamiento. Ellos son enviados a empresas fabricantes, las cuales se encargan de su procesamiento y pueden llegar, en este caso, a ser empresas de la metalurgia, la testilería o inclusive la fabricación de automóviles, entre muchas otras que pueden existir dentro de la economía colombiana. Ellas, aparte de producir, también distribuyen estos productos al consumidor final, quien después de consumir convierte esto en desechos, ya que los productos en muchas ocasiones no son fabricados con materiales reciclables. Además, otra parte de los productos extraídos correspondientes más a los materiales fósiles, a los combustibles fósiles, son enviados a la generación de energía. En donde a través de muchas ineficiencias en las fuentes, la generación y la distribución, se logra cubrir la demanda de la industria, que se consume enormemente, enormes cantidades de energía para poder poner en funcionamiento, maquinarias y equipos indispensables para llevar a cabo su producción. Por su parte, la humanización, que debido a la creciente población y al desplazamiento forzado o voluntario de los campesinos hacia las ciudades, cada día demanda muchísima más energía para sus viviendas. Y a la vez, con el transporte, que es necesario para permitir el desplazamiento de personas y también de mercancías provenientes de la distribución de las empresas, muchas veces en función del comercio internacional. Con el marco establecido anteriormente, con todos los problemas causados al medio ambiente, los problemas sociales de Colombia y respeto por los derechos humanos y el mal uso de la energía, necesitamos ingenieros capaces de integrar la responsabilidad social a un desarrollo económico, social y ambiental a la ética para cumplir normas nacionales, internacionales y empresariales, para la solución de problemas de calidad de vida de los colombianos y también con grandes habilidades para la aplicación de tecnologías. ¡Gracias! 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 Que permitan la optimización de energía, reduciendo los impactos sobre el ambiente, el cual se encuentra muy afectado en la actualidad por el calentamiento global. y que permitan a su vez la durabilidad de los recursos finitos con los que cuenta el planeta y de la misma manera abrir paso a la utilización de fuentes alternativas menos perjudiciales. Algo de suprema importancia si queremos generar un impacto mayor en la sociedad colombiana es el apoyo y la contribución de cada uno de los sectores que la conforman. El gobierno con el apoyo y la financiación de proyectos, las empresas con la adopción de tecnologías ecológicas que permitan la gestión de buenas prácticas en la cadena de valor de los productos, la educación generando profesionales competentes en cada una de sus áreas y las personas con una mentalidad de respeto hacia las oportunidades y los derechos de las generaciones futuras. En síntesis, necesitamos profesionales técnicos, éticos, ecológicos y con humanidad para entender los problemas de la sociedad colombiana. Esto es un proceso largo y con mucho camino por recorrer, pero que seguramente generará soluciones a todos los problemas que aquejan a nuestro entorno.